Sí, sí, a mí me dijo Siri por WhatsApp que vos estabas desesperado para que yo venga. ¿Están arriba? Sí, ha quedado uno ahí arriba. ¡Uy, pobrecito! ¡Dios! ¡Me cayó! Yo soy Anubi y con el Pablo. Estamos probando la televisión del The Edition 2. Y estamos esperando que entres a ver qué pasa. ¡Ja, ja, 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 ja! Ya queda uno con poquita vida. Ahí está escuchando lo audio. Acá hay loot. Dale. Ahora queda para armarse con cuatro piezas de los verdes. Tengo ganas de ponerme el Ases y ochos. No, el Ases ese. Y armar algo de eso. Ah, porque con cuatro piezas nomás, ¿no? Creo que ahora sí. Este quedó... Ah, no, pará. No hay aliados disponibles. ¿A dónde están yendo el hijo puta? ¿Están viniendo ya para acá? ¿Qué? Sí, es The Division, hombre. ¿Qué crees? Tío, hombre. En casa me meto al Discord y entro un ratito a... Hablar con ustedes, pero... El juego no lo tengo ni siquiera actualizado. Tengo que actualizarlo y todo. Pero es bravo igual, te digo. ¡Uuuu! Jajaja. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué gargico de puta! La manichea que me pena, güey. Jajaja. Hay que convencerlo, güey. Porque... Capaz que en dos días ya no lo jugamos más, pero... Bueno... Bueno, mirá. Pablo me hizo una propaganda bárbara ahí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y entré acá. Alto marketing. Me invitan acá, y bueno. ¡Ja, ja, ja, ja! Yo veo la misma mierda, pero no estoy acá. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo qué sé. Hablá con Pablo, entré en el Discord, a ver si Pablo te convence. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Tengo que convencer, güey. Bueno, ¿para qué no podemos llamar los aliados acá? Empezando por eso. Queda en blanco. Capaz que vamos haciendo otro y después se desbuguea este. Eh, no sé qué quieren hacer ustedes, si quieren hacer alguna misión, no sé. No da igual. ¿Qué estabas farmeando vos? Yo estoy buscando las piezas esas. Ah, pe. Nada específico. Ah, bueno. Entonces vamos a empezar con el nombre. Acá, estamos más perdidos que el uno, así que ustedes manden ahí. ¿Qué tal la especialización nueva esa? ¿La probaste? No, ni la subí todavía. De hecho, tendría que tenerla ahora para ir subiendo al agua. Mmm. Yo ni la equipe. Dispare un par de tiros con el coso ese, los bichos los meltea. Sí. Eso sí. Una. Chaleco Wyvern. Daño de arma, daño crítico, protección y endurecido. Mmm. No. Yo estoy usando... No había chaleco Wyvern, ¿no? No. Ah, chaleco Wyvern. What? Chaleco Wyvern. Sí, antes no había, ¿no? ¿Hicieron la misión nueva? No, yo no. Mirá, si te digo que la... ¿Te acordás las otras misiones confidenciales que pusieron al inicio? Todavía no la hice. Las dos primeras aquellas del episodio. Las dos primeras las hice. No la hice todavía. Así que esta otra no creo que la hagan. La del pentágono está buena en desafiante. ¿Sí? Mirá. Sí. Ah, que hay una propaganda. Y hay una embajada mexicana. Las otras son más de investigar, viste, que nada. Ah. Sí, me gustan a mí, me gustan ese tipo de cosas. Lo que sí que no son re jugables, boludo. Claro, sí, esa... Ah, es como survival o... Sí, sí. Por suelo. Esa es la cagada, es lo que tendría en casa. Hace una vez y chao, era mierda. Claro. Quiero sacar la ropa de paracaidista esa, oh. Está bueno. Está bueno. Ya terminé el evento de ropa, boludo. ¿Qué han dos días? No, dos días para abrir la cajita. Ah. Está, pero... La ropa esa va a estar igualmente en... No, va a estar para comprar. O sea, no es más como antes. Ah, no. Ah, están preciando plata. Sí, la cagaron porque ahora, si no haces durante el evento, tenés que comprarla. Ah, anda a cagar. Y la extensión fue para que vos abra las cajas que tenía o compres antes que se termine el plazo. Metete la ropa paracaidista en el orden, entonces. Sí, yo ahora le voy a dar... Es que hay tantos juegos para jugar ahora y un montón me están recomendando el Destiny 2, que está gratis. Ah, yo le jugué, boludo. Le bajé y le jugué. Está bueno. ¿Sí? Sí, sí. Eh... Pará. Está bueno, encima tiene una banda de contenido. Sí. Para ser gratis. Tengo ganas de entrarla. Y se pasa que ahora entre el Call of Duty, entre el Ghost Recon, el Tarkov, que ahora sale el parche de Tarkov, hay tantos juegos, boludo, y no sé ni para dónde arrancar. Hijo de puta, me están pegando. Ah, mierda, qué duro lo que está. El gordo este. Dios. ¿Te muero? No. Hay una patrulla de alto nivel. Ah, mirá, vigilante nocturno, me cayó una máscara. Epa. Una mascarilla perfectilla. A ver qué onda. Qué talento tiene perfecto? Déjame vivir, filio. ¿Cuál es el de pulso? Este acá. Quisiera ver el de pulso, a ver cuánto trae. Observándote a través de vidrio y acero. Observador perfecto. El daño de arma provoca los en... ¿Pulso? Sí. Marcado con pulso, aumenta en un 20%. Claro, acá tengo el otro 15%. ¿Está muteado o está muteado? Habla de ti. No, yo lo estoy escuchando. Yo estoy diciendo que está más perdido que él. Lo que me parece es que el Division le rompe el culo al Breakpoint. Ponele no al... No al Tarkov, pero al Breakpoint sí. Yo lo noté bastante flojito al Breakpoint en... En el PvP. Porque... Horrible, boludo, olvide ese video tuyo. Sí. Me cubría mal. Sí, el sistema de cobertura es una poronga. Porque... El personaje se te cubre cuando no querés que se te cubra. Por ejemplo, querés mirar por un borde y el personaje se te cubre y se te cubre mal. Te cago en la mitad el cuerpo. Para el otro lado... Hola, gordo. Volemos a decir hola, flaco. Decime como quieras, pero ya está. Dejá de vender humo, palo. Yo... Eso te lo dijo... Estuvimos hablando un ratito. Le dije lo que me parecía a mí. ¿Qué dices? ¿Qué dices? A mí no me vengas a tener Division 2. Hace rato que ya fue, eh. El Division 2, el Division 2. El 1, el battle, el 1, el battle. Todo, todo fue. Hasta que todos los dutis que han salido ya fueron. Ya está, va. Hasta el Tarkov. Todo fue el Tarkov. Ah, no, no, che, che. Ah. Hasta el Tarkov. Hasta el Tarkov. Sí. Así que va eras vos. No, 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 no. Tranquilo que yo no estoy. Tranquilo. ¿Vos qué? A ver, pará, pará. Pará, pará. Tipo, hace años que no abro el Luplay. ¿Dónde está acá? Hay que... Me salta. Me salta como 5 actualizaciones, más o menos. Todas juntas. No, te voy a saltar una de 5 GB por ahí. A ver. A mí yo también pensé que me iba a saltar. Digo, listo. Me voy a tener que descargar otra vez el juego, pero no. Me voy a saltar un 5 GB. Me voy a estar actualizando el Luplay. Ya tengo atrasado el Luplay. Y después me imagino que... Bueno, me muero. ¡Ah! Salió un escudo salvaje de acá. El PvP no... Lo probé un poquito nomás. No quiero saber nada si tuve con el PvP. No. Aguanta el PvP. La concha de mi hermano. Che, y el... ¿O si no está? No. Ahí está ahí. Ah. Da igual, no sé cómo está el PvP ahora. El otro juego, ¿cómo es que salió el otro? Me muero. ¡Ah! ¡No me peguis! ¡Uh! El Breakpoint. ¿El PvP o olvidate? ¡Ah! Me morí. El PvE del Breakpoint está muy bueno. Muy bueno. El tema del cooperativo y todo. Pero el PvP... O sea, está bueno, pero no es un modo de juego para jugarlo en tercera persona. Me salió el jefe acá. Porque es un juego muy... Es un modo muy de... Muy tranqui, viste. Que tenés que mirar, tenés que... Ver la posición del enemigo, todo. Y en tercera persona... Vos te escondés y mirás todo, viste. Tipo... Mirás todo. Desde atrás de una pared estás mirando todo. Sí. Entonces... Te incentiva a campear. A la mierda. A la mierda. Yo lo encuentro más realista. ¿Le da para abrir acá? No me aparece a mí. Si no hay que llamarlo al leado. ¡Ah! La verdad. Como había aparecido el jefe... Pensé que era el... La verdad que aparecen dos jefes. Uy, boludo. 11 Gs tengo que establecer. Todavía siguen tres el otro puesto, eh. ¿Sí? Sí. Y blanco. Ah, mirá. Qué raro que no... Capaz que se desbugue ahora. Ahí. ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué andas de gordo? ¡Vale! ¡Vale! ¿Es verdad todo lo que decía Siri? Es verdad. Es verdad. Los pancitos caseros. Yo veía una fotita ahí. Estaban una pinta de esos panes, muchachos. ¿Qué hubo su luck? Ya hace dos meses que no toco la PC. ¿En serio, boludo? Sí, en serio, sí. ¿Cómo hiciste? Tengo una máscara con el talento Choque, Anubi. No sé si te sirve. Los tiros en la cabeza inflingen 15% más de daño durante dos segundos con rifle francotirador. ¡Uh! ¿Te gusta? Si no precisás... No lo conocía. No, no. No le metas a Anubi. Así soy re manco, boludo. No le metas a Anubi si no lo vas a jugar. No agarres nada. Es verdad, es verdad, boludo. Me está re chamullando. ¡Te dice U! ¿De dónde vas a jugar? Uy, qué bueno. Me dice nada. ¡Ay! Qué bueno. Y vas a jugar Kituvi. Tomá, te lo comparto, boludo. Porque vas a jugar. No. Si. Kituvi ahora le está dando al Tarkoi. Y después no sale al Caldo. ¿De utilidad? Sí, claro. Es que no te da el día para todos los juegos. Si hiciera stream, ahí sí. Tipo... No, te di cualquiera, eh. ¿Sí? Acá está. Acá está, sí. Ni me fijé, para... Fue. Pablo, ¿qué estás haciendo? Es el típico manotazo de acá, boludo. Chau. No hay vuelta. ¿Anubi? No, vos. ¿Y yo qué hice ahora? ¿Y yo qué hice? No, nos quería hacer volver, Kituvi. Escuchame una cosa. Yo no quiero hacer volver a nadie, boludo. Sí, sí, sí. A mí me dijo Siri por WhatsApp que vos estabas desesperado para que yo venga. Qué chufa, pico. No, no, no. Eres gurión. ¿Es verdad o mentira o sin edad? Es verdad, sí. Es verdad, sí, sí. Ay, vuelve, la cabeza. ¿Cuál es? ¿Dónde está la máscara? No sé, hay una de las 500 años que están de acá만. Hay una cantidad de cosas amarillas acá. Ah, acá está esto. Esta es. Yo no sé por qué está actualizando esto tampoco. Pará, ¿y ese clan, Pablo? Que es re inglés, eh. Me metí para ver... Para recibir la recompensa nomás. No se ni quien es hombre Quedo mas solo que en uno el Pablo Que re solo bro El unico fanboy jugando Pua yo tengo que limpiar tengo 100 de 100 Pablo te mando una par de fotos al grupo acá De las que me gustan a mi? Si, si, si Esto te va a contar algo Me lo he comido hoy al mediodía Nada te crees bol Es una foto en internet hijo de puta No boludo me lo hizo mi gurisa Lo comí yo hoy, esta de estado La tengo de estado en el celular Ah el pasto aquel que estabas comiendo Oye pero escucha ¿Cuál es el objetivo de eso? Primero bajar de kilos Tengo que bajar mas todavía ¿Por qué? Primero bienestar conmigo mismo Con vos mismo, ah ok Con vos mismo primero para después Estar en un bienestar Amoroso O sea que la mina te dijo no me gustas así gordo No, no, no Nadie me dijo nada Todavía no hay nada Un chavo que jugo toda su vida No puede dejar de jugar así de un día para el otro Yo no juegue toda mi vida Que juegues menos? Bueno, otra cosa ¿Pero así ese abandono de una? Claro, si, nada Dale Tim No vas a abandonar Tim Dale, contá boludo, un chabón Puede ser un chabón también, guarda Si no, no pasa nada eh, acá te aceptamos igual Acá está todo bien boludo Mirá Osiri y Anubis son parejas Les mando una foto porque se me tienen podrido Ahí te mandé la foto Ahí te mandé la foto Uy, sí se va Ahora que yo también la quiero ver Bueno, sí, yo dejo todo por eso Este otro talento nuevo, este chispa Al dañar a un enemigo con habilidades más explosivas Obtiene el 15% de daño de arlo durante 15 segundos Ufa Y Rasta ¿Qué dicen aquí? ¿Estás camuflado? ¿Está bien, Gachi? ¿Está bien aquí? ¿Ustedes qué? ¿Qué cuentan? Acá Probando un rato el divicho Si, y además Está bueno porque Si lo jugás solo está muy bueno Si lo jugás en dúo también ¿Quién se está cortando las uñas? No sé quién se está cortando las uñas No, yo no El Gachi ¿Vos estás buscando algo? ¿Algún arma o lo que sea? ¿Quién? ¿Yo? ¿Vos? Sí Yo estoy perdido, estoy tratando de encontrarme El tirado a tiro Bueno Viajen a mí Ese puesto nivel 2 blanco Lo tengo desde antes de que dejé jugar Está blanquito ahí todavía Está medio vago la NPC ¿Sí, no? No sé si se habrá embogueado Tiene buena vida Con un brazo 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 Ah, para un poco Caipirinha Estás re cebada Me mentí Vengo enloquecido Mision 2 está listo para jugar Episodio 2 ¿Y qué pusieron en el episodio 2? Misiones nuevas ¿O no ahora sí? No Dos misiones Y un par de bugs Este es un juego nuevo Lo único nuevo que tiene es la portada del Uplay ¿Sí? Eso no Te venía acá arriba Para matar algo Te maté Te vente Bueno, pará que voy así Claro, el caderito Yo tengo 180, creo ¿Y la arma esa? La rodita La especial ¿Qué? Está buena todavía Yo la estoy usando, cach Está... ¿Sí? No he probado otra Pero capaz que hay alguna Con buenos talentos Que está buena también Pero es que Lo que me gusta de este Es el... Es un exótico No sé qué será Ojalá que sea en la rodillera nueva Eso ¿Te tiran a cualquier lado? Sí Viste que ahora te muestra Cuando tenés Cuando alguien Tiene la protección azul O tiene poca protección Sí, cuando está bufeado Sí, al fin Te dice cuando te tiran un pulso Sí Esas cosas Tienen que estar Desde el inicio del juego ¿Me entendés? Tienes razón Si el tipo Te está pugeando Con la protección esta De la especialización De la ametrallador Claro Tiene que ver A ver si le disparás o no O esperás que se le termine el bufo Te plantás o te va corriendo Claro Acá viene En el tete En el horto Lo azul Es asco 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 Oh, me cayó Un tremendo mod El otro día Farmeando en la zona oscura 4.5 de probabilidad de crítico Que le he dado Daño de arma Y no sé qué más Un mod Mierda Lo debo tener acá seguramente Porque espero que no lo haya roto Si no me voy a mentir Eh, ¿dónde están los modos acá? Acá Ofensivo Entonces lo cambiaron Porque en tanto no traía Acá Un por ciento de daño de arma 4.5 de probabilidad de crítico Y daño a la cabeza Probá tu especialización Ahí está Ahí nos marcó Especialización No pegaste ninguno La concha de tu hermana Si, aún no tenía poquita vida Si Súper noventa Eh, ¿vos estás Kachi? ¿Entraste o no dijiste invite? Ah, bueno Voy para dentro Oh, sí Zona oscura sur ¡Epa! Ah, mirá ¡Epa! ¡Venga! 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 ¿Y esto? ¿Listo? Ah, es verdad que este desafiante ¿Qué tal? Me tiró ¡Ay! ¿Qué tanto? ¿Me tiró otro tiro seguido? ¡Eh! ¿La vaca tira seguido ahora? Pensé que era como antes El que el piriña murió La vaca me derritió ¿Qué? ¿Y eso? ¿Vos te hiciste tu tico, che? Oh, ojo que vienen estos Cachi, hijo de puta Yo estoy cargado de cosas Yo también Claro que se maneja ahí ¡Yo me voy a ver! Yo no me perdí esto Me lo llevo Oh, mirá Me tiró otra Un arma con el nombre Oh, shit Para ver Sorry Los juguetan acá esto, eh Se van a hacer hostiles Puta, madre ¿Y el volte king? Ah Ay, se hicieron ¿Sí? Dios Me murió uno acá ¿Queda otro? No sé Uno se murió Acá afuera, creo, eh Sí Y se murió el otro ¿Quedó otro? Ahí me revió Dale, esto se me bajó Dale Nice Se van a hacer esto seguro, eh Sí Hijo de puta Me mató con las bolitas, boludo ¿A los dos? Con las bolitas Me mató Ah, me robó todo La puta madre ¿La bolita fue eso? Sí No, me robó el sniper Con nombre No me diga Acá What the fuck Y entre por acá, ahora Acá hay unas cosas Son suyas, creo, ¿no? Sí No está bien, no hay Hijo de puta Creo que están acá Acá, están acá Acá, sí Ahí está Muere ¡Fabulita esto! ¡No! No va a haber nada Lol, mal Que me bajó otra vez Ve Algo reventó en el suelo Y me mató Sí, la bolita ahora Voy a ir a ver si puedo extraer esto No, no Es que Es muy embolado El tema en el piso De la cantidad de cosas que hay Tipo Te muestra el radio De la De la estación Del Del Hive Te muestra el de las bolitas No, no sabés a qué No sé si es una granada Si es una estación Si son bonitas Si son los boosters Que también tiran Para correr más rápido No lo sé Demasiada cosa en el suelo Le estamos ganando A unos pibes con la build Pewe Con una build De hace seis meses Ah, lo que estoy viendo yo Es que no tengo El minimap activado Ahí vienen, ¿eh? Ahí está Ahí está Oh Tramon Hunter Tiene la tape No me diga que me van a cortar La peor No Me robaron la cosa ¿Vos estás, Siri? Estoy llegando Estoy llegando Qué asco, madre Tiran a piña ese Y eso es todo Sí, bueno Mirá Ahí casi me matan Para Me sigue Da 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 Un saludo 火 ной